Hay una demanda de los comerciantes de la localidad y una demanda de los turistas, ya que hoy el desuso pasó a ser una contaminación visual a los atractivos naturales que tiene el pottero, que es el lago y las sierras, y en algunos tramos, en los callejones más internos, tenemos inseguridad para quienes venían a caminar o a hacer actividades físicas, así que estamos dando un paso muy importante de libertad, si se quiere, ¿no?, para retirar las rejas y los universos móviles. Vamos a trabajar durante 30 días con la Dirección Provincial de Iberidad para retirar todo lo que son las rejas, y vamos después del final de la temporada de verano, hace fines de febrero, y antes de Semana Santa, para no entorpecer la actividad turística de Semana Santa, vamos a retirar los New Jersey móviles.